¿Qué son los problemas ambientales? No solo con la fuerza que estamos recibiendo, sino que logremos mitigarlo de la mejor manera. Para mí el ambientalista de todos los tiempos es Alexander von Humboldt, que de hecho estuvo acá en Colombia, visitó el Salto del Tequendama, nos hizo unas descripciones maravillosas de este territorio y nos enseñó a los ambientalistas que no debemos ser turistas, sino viajeros, involucrarnos con el territorio. El rol de la juventud, el rol del ambientalismo tradica en un compromiso con un nuevo humanismo que no esté basado en el etnocentrismo y el antropocentrismo, sino más bien en una ética de la responsabilidad. No, no.